Estamos tras de poder atrapar esta serpiente, pero nos ha sido un poquito dificultoso, estamos esperando que venga para estos lados. A ver. La cabeza, la cabeza rápida, para que se quede en el móvil, listo, la cabeza rápida, más cerca, eso, mira, la serpiente acá, acabamos de atrapar. Me está apretando, me está apretando. Está bonita, bonita. Miren cómo aprieta. Son ciertas bonitas. Tienes fuerza. Claro, porque ya sé en qué. Me hizo popó. ¡Ah, caramba! Me hizo popó. Sí, me hizo pecar. Y me está apretando. Miren la cabecita. Espere, a ver, es totalmente inofensiva, pero miren, te quito yo para que la saquen. Te quito. Mirenla. Para allá. Estaba cambiando de piel. Miren, las escamas. Esas, pues, muy comúnmente se ven por aquí en el refugio, pero cuando las vean, por favor, no les hagan daño. No les hagan daño. Llamen a la autoridad ambiental, policía ambiental o bomberos. Pues es su defecto para nosotros al 314, 220, 50, 24, aquí en Cúcuta. Listo. Ya, vamos ahorita. Más tarde la liberamos en un sitio a un hábitat apropiado para ellas. Vamos a meterla aquí mientras tanto porque no tenemos. Llamen a la niña. Esperemos no se nos vaya. Me enredó el brazo. Me enredó el brazo. Me enredó el brazo. Ya, me enredó todo. Ya saben que tiene que soltar. Eso. Ahí va, niña. Eso. Tengo la ikética. Tengo la ikética. Bueno. 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 Bueno.